Quiero venir Va a llegar justo Ahí está, ahí está, ahí está, sí pasó algo ¿Cómo pudiste hacerme esto? Eres un sirviente de Ganondorf Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Yo soy el GuerreroZero64 Y hoy estamos en el capítulo número 17 de la serie De The Legend of Zelda Ocarina of Time Y aquí estamos con el querido Retoño del árbol Deku Que está... que está bastante Divertido, y bueno Pues en el Oye, ese resplandor En el capítulo anterior nos quedamos Pues aquí, terminamos justo el templo Del bosque, y ahora no sé Si a qué templo Dirigirnos Supongo que ahorita Pasará la viaje confiable Estará el búho y me dirá así dónde ir Hola Siento como si le conociera hace mucho tiempo Pues claro que me conoces Yo he estado contigo en las buenas y en las malas Amigo mío Entonces, ahora en teoría lo único que está recuperado Es el bosque prohibido Porque todo lo demás debería de estar Debería de estar En las ruinas Vamos a conseguir unas cuantas rupias Hola, niña Me pregunto si Saire regresará Jamás Jamás regresará Bueno, pasamos ya saliendo aquí del bosque Vámonos hacia... Afuera No sé, supongo que el búho... El búho nos dirá qué hacer Siempre lo hace Hola, niña Adiós, niña Link Me pregunto si él regresará Aquí estoy, amigo mío Entramos Y aquí esto va a seguir medio devastado, ¿no? No está el búho Espera, espera, espera Espera, espérate Espérate, espérate 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 Se me acaba de ocurrir Que puedo llamar a Epona, ¿no? Nomás me acuerdo de la... Arriba de celda Canción de Epona Arriba izquierda, derecha Arriba izquierda, derecha Arriba izquierda, derecha Arriba A ver si... ¿Se imaginan que aparece? No aparece Pensaba que a lo mejor ya aparecería Tendría que... Entrar al rancho Long Long Hace rato Navi me dijo Que la nube que estaba sobre el monte del destino Era bastante extraña Y que fuera a revisarla Pero primero quiero ir al... Venía al bosque Long Long Bueno, qué sé yo, ¿para qué? Al bosque Long Long Al rancho Long Long A ver, vamos a romper aquí Porque quiero... Rupias No vale la pena entrar A ver, vamos a... Vamos a la montaña de la muerte Véndeme algo No puedo venderle nada Lo siento, amigo Oh, el guardia de aquí ya no está Esta pedra está medio misteriosa Pero no es nada Yo ahí desconfiando de todo A ver, vamos a subir A ver si en la montaña hay algo Otra... Estos cochinos bichos después de... De tantos años En serio No ha pasado nada Estas piedras antes no estaban Ese es un Goron Se frenaba con una... Toma, lo mato de un espacio Se frenaba con una bomba A ver, me voy a poner las bombas aquí Y esto aquí Total, no creo que en el hit de la ocarina Se ve esta zona bastante devastada, eh Sí, eso es... Es una piedra, no es un Goron Está... Los pobres Goron Han sufrido muchísimo en este... En este juego Ahora vamos a entrar a la... A la... A la ciudad A ver acá cómo están las cosas Voy a conseguir todas estas rupias Hombre, pues siempre sí Se fueron bastantes rupias, eh Tengo 189 Me estaba acordando Mientras rompía las rupias Que había una parte Sigue rodando el Goron Oh, pero es chiquito A ver Se regresó Bueno, da igual No... Viene por otro lado Había una zona En la que había encontrado Un Goron Que decía Este... No, pues que voy a durar Siete años escarbando Y que no sé qué Y adivinen qué Pasaron siete años Vamos a ver si me acuerdo Dónde está ese Goron La plataforma de aquí Ya no está girando Esto está cerrado Y ya no... Ya no está abierto Bueno, hombre No Ahí es donde estaba el rey Se fueron A ver, voy a ir entrando A todas las zonas Bueno, ahí es por donde bajé Escucho una escúltula ¿Qué es esto? Es donde el templo del bosque Acá no era Bueno, el templo del bosque No sé por dónde Continuar Escucho la escúltula A ver, subimos al... No, este es el último anillo Este Aquí es donde está el bicho ese Dando vueltas Como un menso Igual que su padre Ah, ya vi la escúltula No tengo ganas de capturarla Esta zona aquí En la que sigo sin poder hacer nada Pues estoy Bastante perdido Bueno, ojo Que allá Si es por donde llegué Me acuerdo que había una tienda Bueno, creo que era la puerta Que estaba cerrada Vamos a romper estas piedras A lo mejor acá es donde está El gorón ese Que les digo ¿Qué puede ser, eh? No sé si las bombas Puedan con esas piedras No Pero puedo ir abriéndome camino Tengo una idea Fuera Tengo que ir abriéndome el camino Ojalá me ajusten 10 bombas ¿Cuál camino es el bueno? No ajustan No ajustan ni de broma A ver, subo Estoy dudando A ver Definitivamente esa no Voy a romper esta Más vale que sea esta Ok Aquí Es esta pero de ley Ojo que a lo mejor Que me he equivocado Una pochina piedra De esas que no sirve Para nada Oh Rupias Hombre, estas ya Bastante desperdiciadas Y esta No se puede mover ¿No? Ahí debe de haber algo Voy a ver si esas otras piedras café Se pueden romper ¿E esas? ¿O si tampoco? Estas ¿Por qué? Yo siento que debe de haber algo más No, esas no Bueno, pues ya es todo Básicamente Pues Tengo 200 rupias Yo me acuerdo que aquí había una tienda Pero estoy absolutamente incapaz de De encontrarla También me acuerdo que había un Goron metido Así que se acabó la cabeza Que decía que iba a ¿Qué va a hacer un no sé qué? ¿Dónde están todos los Goron? A ver, voy a subir por la montaña de la muerte Dónde estaban aquellas hadas, me acuerdo Aunque ahora que lo pienso Las piedras que caían me van a destrozar Pero bueno Ahí se ve cacarico de fondo Para, a ver Para acá Pero no voy a poder pasar Porque Para ir al volcán Decía que Bueno, me acuerdo que aquí había un pozo A ver, ¿qué es esto? Ahí está Estaba esta vaca Sigo sin entender ¿Qué hace tu presencia aquí? ¿Me llenas mi bota de leche? No hace nada Estoy un poco perdido, ¿eh? Subimos Me temo que no voy a dejar subir tan fácil No, ahí está Hombre, ahora No sé si está más fácil escapar Escalar Pero fue sencillo Muere ¿Qué es lo que suena? Muérete Cochino mono Ya empezamos equivocándonos con las bombas Si le doy la primera A ver, tengo que hacer esto Toma Vamos para arriba No sé qué hacer Porque acá voy a llegar a la cima Y me va a decir que no puedo pasar Porque está demasiado caliente aquí Cero la fuente de la granada Ahí está Que no hay Aquí hay un Aquí hay un pozo Ojo que a lo mejor Desbloqueé algo interesante Rápido Tienes que poder entrar A ver Un cofre Bombas ¿Cómo crece el pasto acá? No se me ocurre nada Puedo subir aquí Ojo que a lo mejor Eso tiene sentido para mí De verdad Qué manía con esas cosas No sé qué hacer Porque A ver Aquí no habrá algo más Aquí hay una escalera Hombre Ese salto No es posible Tal vez me tengo que morir No sé Bueno, me morí de todas maneras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! Hola Mi hermano Abrió una nueva tienda Es la tienda De cuchillos Medigoron Sin embargo Yo soy mejor Haciendo cuchillos Los carpinteros Ileanos Alaban mis habilidades No te miento ¿Y dónde está la tienda? ¿Y dónde está la tienda? ¿Y dónde está la tienda ahora? Ileanos No ¿Qué quieres? Ya sé Ah, mira, 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 mira Abrieron las tiendas aquí Ah, amigo, abrieron las tiendas aquí Mira, 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 mira Claro, las tiendas de Hyrule se vinieron para acá Este tipo no vende nada de lo que quiero Ahora vamos a la tienda de pociones De aquí enfrente Seguro que la tienda Este vende Nada, pociones cagadas Estoy seguro de que el Goron abrió la tienda aquí Mira, 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 mira Lo que acabo de ver No, ese es el juego de Del tiro al blanco ¿Esta no era la casa de las esculturas? No se esmeraron nada en cambiarle ¿Tú qué me das? ¿Quieres jugar un juego o me interrumpías por juego? No Ya, ya me lo pasé a este Bueno, a lo mejor no es aquí En vía cacarico no había nada No estaba No estaba la tienda Voy a darle una Una buscada en profundidad Aquí en la ciudad de Goron A ver, voy a tratar de detener a este mono O sea, cuando Cuando te le acercas Se detiene A ver, voy a tratar de interceptarlo por el otro lado Hay que tirar la bomba justa y precisa Supongo que así era Así se detenía A ver No, vaya, mira Lo andaba logrando Pero como siempre Lanzo las bombas mal Estaría increíble jugar este juego Con un control de Nintendo 64 Quiero venir Va a llegar justo Ahí está, ahí está, ahí está Sí pasó algo ¿Cómo pudiste hacerme esto? Eres un sirviente de Ganondorf ¿Qué dices? Oye, mi nombre Oye, mi nombre y tiembla Soy Link Héroe de los Gorons ¿Qué? Ya traí este Link Héroe de los Gorons ¿Qué? ¿También te llamas Link? Entonces Debes ser el legendario Héroe y destructor De Don Ghost Link Mi padre es Darunia ¿Lo recuerdas? ¡Oh, el Darunia era el tipo que bailaba! Mi padre me puso tu nombre Porque eres valiente Es un nombre genial Me gusta mucho Link Eres un héroe para nosotros Encantado de conocerte Por favor, dame tu autógrafo Que diga Para mi amigo Link de los Gorons Oh Supongo que no es el momento Para pedirte eso Por favor, ayuda a todos Mi padre Darunia Fue al templo de fuego Hay un dragón ahí Si no Si no nos damos prisa Mi padre será comido Por el dragón Que chido Y ahora los Gorons Será mejor Que intentaras Calmarlo Si puedes Quizás se calme Si le hablas ¿Qué quieres preguntarle? ¿Sobre el dragón? ¿Sobre los Gorons? A ver Sobre los Gorons Será mejor Que intentaras Calmarlo Si puedes Quizás se calme Si le hablas ¿Qué quieres preguntarle? Pues sobre el dragón Hace O como tiembla Hace mucho tiempo Hubo un malvado dragón Llamado Volvagia Que vivía en esta montaña Ese dragón Era muy terrible Comía Gorons Usando un enorme martillo El hora de los Gorons Boom Lo destruyó Ese es un mito muy antiguo Pero es cierto Lo sé Porque mi padre Es descendiente De ese héroe Wow Wow Será mejor Que intentaras Calmarlo Si puedes Quizás se calme Si le hablas ¿No? ¿Qué quieres preguntarle? Sobre el dragón Ahora sobre los Gorons Todos fueron llevados al Templo de Fuego Mientras mi padre estaba afuera Vinieron los seguidores de Ganondorf Y se los llevaron Todos eran comidos por Volvagia Mi padre dijo que Ganondorf revivió a Volvagia Como advertencia A quienes se le opongan Ganondorf los dará Volvagia como alimento Mi padre fue al Templo de Fuego A tratar de salvarlos a todos Por favor, ayúdame Link Te daré esta túnica resistente al calor ¿Dónde había tienda? ¿Se abrió todo? O sea que, a ver ¿Vamos a vestirnos de rojo? Oh, qué chido se ve Link rojo Vamos a entrar acá Y, en serio, Goron Te acaban de robar la mercancía de buenas Quería comprarla Pero no pude, Goron tonto Para que se te quite Lo tonto, Goron Me la pudiste haber vendido a mí Pero como tenía cerrado A ver, y si entramos acá No va a estar el Goronzote Pues claro que no va a estar ¿No puedo romper estos cerrones? Ahí está Bien Ahora sí, vamos a dirigirnos Hacia el Templo de Fuego La verdad es que bastante Iba a decir, bastante sencillo Pero Pero me la complicaron un montón Porque no sabía dónde ir Mira, se hubiera destruido El monito ese desde el principio Bueno, vámonos hacia Hacia el Hacia la subida Y nada más, ya que esté entrando ya Ahora sí, ya aquí arriba En teoría el fuego ya no me Lo calienta del volcán Ya no me debería hacer nada Mira, ahora sí El cráter este me hace Los Mantados Vamos a ver Para acá no era nada El camino a seguir Es Pues este Hay manera de conseguir ese No, no creo A ver Aquí necesito Calcular bien el tiempo Calcular bien el tiempo Calcular bien el tiempo Calcular bien el tiempo No es posible Muy bien Entonces ese camino No es Entonces ¿Cómo avanzo? Bien Bueno Logré resistir A lo caliente Pero ahora no sé Cómo Si pudiera agarrar Estas tablas En otros telinos Celdas se podía Hasta ahí Definitivamente no es Supongo que el fuego La lava Igual esa sí me Sí me seguirá matando Allá veo Un posible camino Supongo que Porque así no es ¿No? No Ah amigo Por fin Vaya Llevaba También dando un montón De vueltas Por dentro de la ciudad Por fin Por fin Por fin Llevaba un montón De rato dando vueltas Sin saber ni qué hacer Claro es que aquí Es donde yo Donde yo quería llegar Pero este Este camino es Es imposible Buah Este Este capítulo Para mí está siendo Demasiado largo Estos capítulos son Son difíciles de grabar Aunque no lo Aunque no lo parezca Porque son sumamente largos A ver entonces Entonces por aquí entré Y Supongo que este salto Es posible Porque Este lo va a hacer Como si fueran escaleras No ¿Por qué complican Tanto todo Todo el rato? Mira aquí hay Aquí puedo bajar Que hay de Debajo del Del DSS Del portillito Y es una de las piedras Que no puedo romper Porque no puedo romperlas Estoy otra vez atorado A ver espérate Que lo mejor Se me acaba de ocurrir Esta es madera 17 millones de IQ Tengo Por fin ¿Por qué? Ese tipo Explícame Cómo entra Sale Y hace lo que quiere Todo el rato Y no le pasa nada Esto es lo que crece Con el tiempo Una verdadera amistad Un sentimiento En el corazón Que se vuelve más fuerte Con el tiempo La pasión De la amistad Pronto florecerá En un poder de justicia Y a través de él Sabrás Hacia dónde ir Esta canción Está dedicada Al poder del corazón Escucha el bolero de fuego Mira otra melodía Esto es complicado Abajo Abajo Derecha Abajo Derecha Abajo Una canción de guerra Y ahí ¿Qué gano con esta canción? Has aprendido El bolero de fuego Link Te haré de nuevo Ese tipo Es un sabio Por algo puede aparecerse Y desaparecerse A placer Él perfectamente Ya podría haber salvado Yrule Aparece Aparece Todo el rato Donde quiere Como quiere Y cuando quiere Entonces Esta es la entrada Al A un nuevo templo O sea Ni más historia Ni nada Una introducción Una aventura Nada Porque de momento Este no es todavía El Y me parto Las bolas A ver ¿Estará Daruni? No Este es el templo El templo De De fuego Directamente No sé Este capítulo Cuanto Cuanto haya durado Porque yo tengo Casi Más de 45 minutos Grabando Yo creo que va a quedar Cortito Porque muchas cosas La fue a cortar Que eran Que estaba caminando Para allá Caminando para acá Tratando de encontrar Por donde seguir Y no lo descubría Si te gustó mucho Este capítulo Ya sabes que En la parte de abajo Y en la parte de la izquierda Te están apareciendo Todas las horas En el canal Es que el lunes, miércoles y viernes Subo Taleno Seldocaring of Time Martes, jueves y sábado Ori and the Blind Forest Así que estaría increíble Que me apoyaras Pues checando Todo el contenido que subo Es lunes, miércoles Bueno, en realidad Todos los días Estoy en directo Jugando League of Legends Y mucho Apex Legends Pero más League of Legends Siempre, claro Y pues nada Si te gustó mucho Este capítulo Te quería hacer un montón Que me regalaras tu Like, que te suscribas Al canal Que me comentas Lo que quisieras Siempre estoy revisando Los comentarios También te invito Que me sigas En mis redes sociales Que están en la descripción De este video Y nada Espero que te haya gustado muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós